Un cordial saludo a toda la comunidad universitaria. El panorama nacional nos ha angustiado en las últimas semanas y por ello queremos reafirmar el compromiso de la Universidad de Costa Rica por la salud, el bienestar y el acceso a la educación en nuestro país. Aún en medio de la alarmante situación del COVID-19, la UCR no se detiene. Seguimos aportando desde el conocimiento, el quehacer y la experiencia de manera responsable y diligente. A modo de resumen, a continuación les compartimos algunos de los principales esfuerzos del mes de abril. La solidaridad que caracteriza a la Universidad de Costa Rica en momentos de emergencias nacionales se ha manifestado una vez más ante el aumento exponencial de casos por COVID-19. Desde el martes 4 de mayo, la UCR acondicionó un centro de vacunación en el comedor estudiantil de la Sede Rodrigo Faso para apoyar a la Caja Costarricense de Segur Social en el proceso de inmunización de la comunidad anedaria. Este proyecto articula esfuerzos del personal administrativo y estudiantes de la UCR para contactar a las y los vecinos mayores de 58 años pertenecientes a los sebais del área de salud Carmen Montes de Oca, a quienes se les agendará una cita para recibir su vacuna. Este apoyo se prolongará hasta el 30 de julio del 2021, pero podrá extenderse hasta un año, según sea requerido por la emergencia sanitaria. Gracias al proceso de diálogo con la comunidad estudiantil, universitaria y nacional, se ha reafirmado que no se realizará ningún recorte al sistema de becas y se podrá seguir apoyando a cerca de 29.000 estudiantes. Además, se tomaron medidas para fortalecer el apoyo a la población becada, como la creación del Fondo Solidario de Apoyo Extraordinario para Conectividad que recibirá donaciones que serán redirigidas a las personas que las requieran para garantizar su conexión a Internet. También fortaleceremos el papel de la Comisión de Becas que cuenta con representación estudiantil. Estas son tan solo algunas de las medidas tomadas para demostrar nuestro compromiso con el estudiantado y la distribución justa del PES. Por primera vez, el Consejo de Rectoría rendirá cuentas a través de una metodología participativa, conforme a nuestro modelo de gobierno abierto. Del 10 al 14 de mayo, el rector, las vicerectoras y vicerectores rendirán cuentas y responderán a las inquietudes planteadas por la comunidad universitaria a través del formulario que se mantuvo abierto a finales de abril. Será transmitido por el canal de YouTube de la UCR y también se podrán hacer preguntas en ese momento. Un mes después, se enviará un informe con las respuestas a los temas planteados antes y durante la rendición de cuentas. Mediante esta política de rendición de cuentas, estamos propiciando la participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones y la transparencia. Este modelo participativo será ampliado también a otras oficinas universitarias.